Sprines en el colchón y sprines en la base, dura el doble. Al comprar un colchón, asegúrate de verificar su doble piloto, su doble sprines en el colchón y en la base, y que sea piloto postopédico de la reina. No te confundas, piloto postopédico de la reina, ese es el verdadero piloto. A nivel de redes, nos mantenemos en el gusto y preferencia del público. El público tomamos ventaja sobre los demás y lo demostramos con números. Telecentro con 260.000 suscriptores, Telemicro con 2.800.000 suscriptores y más de 1.300 millones de reproducciones. Entra a nuestro canal, compruébalo por ti mismo y suscríbete. Por eso somos y seguiremos siendo los verdaderos número uno. Estamos cambiando angustia por esperanza, generando nuevos empleos para que recuperes la tranquilidad que mereces. Ya estamos.